Hace ya más de medio año que el señor Roberto Fructuoso regresó a su tierra natal, a Jalpan, tras haber estado cuatro años y medio en Estados Unidos. Durante su estadía en aquel país vivió en carne propia un fenómeno que según él, es muy frecuente día a día en el ambiente laboral. No se echa uno la mano entre hispano, sino que al contrario, nosotros mismos nos echamos por así esta tierra. Hay envidias por la cosa de que tú te ganas un trabajo por medio de tu esfuerzo. Sin embargo, encontró en su familia radicada en New Jersey un medio de apoyo para no desesperarse y seguir en Estados Unidos. A veces se encuentra uno solo, entonces parece nada, pero pues a veces los familiares nos echan la mano, nos ayudan. Don Roberto Fructuoso Álvarez estuvo primero en Nueva York y después en New Jersey. En ambos estados realizó diversos trabajos que le sirvieron para mandar a su familia alrededor de 700 dólares al mes. Uno pues escucha uno lo que es Estados Unidos y tiene uno ese afán de conocer y de ganar unos dólares, pero no, es muy difícil porque la verdad, pues allá tiene uno que trabajar duro. Debido al nivel de desempleo que impera en la Unión Americana, a finales de noviembre del año pasado, él como muchos mexicanos tomó la decisión de volver a nuestro país. No obstante, a sus 50 años don Roberto dice haber cumplido con su objetivo, con sus ahorros instaló un pequeño molino y una tienda. El ejemplo de don Roberto nos muestra una vez más que el sacrificio y la voluntad tienen recompensa.